Bueno, nosotros como ustedes saben tenemos consejos barriales, espacios donde los vecinos y vecinas participan y plantean qué es lo que más necesita el barrio. En este caso lo que salió de la mesa barrial fue una escuela, un empa, donde muchos jóvenes y no tan jóvenes pudieran terminar su secundario. Así que educación para los vecinos es una prioridad y el gobierno de Santa Fe ha dado una respuesta concreta a eso. Hace años que se viene pidiendo y bueno, por suerte a través de las mesas barriales del sudoeste ahora tenemos la oportunidad, gracias al reclamo de los mismos vecinos, de poder usar el colegio y de poder salir adelante, ya te digo, tanto los chicos como los grandes.